Hey bebe, te invito a un café Bailemos a ver el amanecer Mujer, estoy perdiendo la fe La fe que tenía en el ayer Pero tú pones la vida así Yo en la tuya y tú en la de mí Vuelvo a la street Está tan gris desde que te conocí Ahora te veo en cada atardecer Chico rapero no te puedo merecer Y ver, que estoy a tu merced Te motiva para hacerme enloquecer Mi ser, está tan dolido Te estoy esperando, me dejaste en el olvido Frío, el café ya está frío Fácil amarte, ese reino no es mío No, perdido entre tu cuerpo me encontré Girl, sin vos la ciudad no brilla tan bien Bailemos juntos hasta ver el amanecer Cortese T.A.M. te invito a un café Nena, ven Que yo te quiero ver Te paso a buscar haciendo drifting por las 60 al 100 Aunque no me entendés Mantengo mi promesa firme, no la voy a romper Todavía conservo mami todo mi respeto Aunque mi nombre por la calle anda haciendo eco Alucinando con tu figura será el efecto De lo que tomo todas las noches a ver si no te pienso Hablan las malas lenguas, escuchan los buenos oídos Lo responsable de que esto quede destruido Yo tengo el pecho más que firme para todos los tiros Pero si no tengo tu love no tiene sentido Y ven, te invito a un café Bailemos juntos mami hasta ver el amanecer Mujer Estoy perdiendo la fe Que tenía en el ayer Cinturre